...por más de 450 mil copias vendidas en cuatro meses. Hoy, acompañada por el Mareche América de Jesús Rodríguez de Ijar, tenemos a... ¡Lucero! Hay algo extraño en tu voz, algo quizás en tu mirar, es como bruma caliente y goza mi mente, amor, ¿qué será? No, no es un sueño, no sé, es demasiado real, puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor, de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, algo que hace hervir en mi piel, me hace desvarear y me domina, ya no sé si es verdad, o es que yo me lo invento. Pero llegas a mí con toda claridad. Ya no, lo siento, tu hora pasó, ya no te deseo, repiéndelo, ya no, palabras no puedes creer, No tenemos nada, nada, nada que ver, ya no, seguro, tu paz me borró, si alguna vez fui tuya, olvídalo, ya no, en serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo, ya no, ya no, ya no, ya no. Si alguna vez fui tuya, olvídalo, ya no, ya no, ya no, ya no, en serio, tu tren se perdió, todo se ha acabado entre tú y yo, ya no. Tú y yo, ya no, ya no, ya no. Gracias por esos aplausos que han acompañado durante este año lo que es este galardón. Muchísimas gracias. Te miré llegar, ajá, me acerqué a tu vida y te dejaste amar, y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me había de abandonar? ¿Quién, quién? Me iba a pensar que un día me iba a llorar, 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 llorar. Llorar, llorar, llorar.